Eieie, eieie 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 Todo con el ya como el sol o lindo Yo fui el tonto que comenté el arroz Es que ya te acostumbrada a que le mientan A que le engañen A que le hable un pal cedo Yo fui el único idiota que le fue con la verdad Ese fue mi error al conquistar Yo no sé qué tipo de amor tú tuviste antes de mí, de mí No sé quién te llegó a mentir, mentir ¿Quién te dijo que la belleza dura para siempre? Cuando el paso del tiempo esté presente Para tu cuerpo envejecer Y ahí te darás cuenta de aquel que dijo que te querría Que contigo estaría, pero solo lo decía de boca La diferencia entre ellos Es que si hubieras tenido la oportunidad que le diste vos No hubiera sido igual No, 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 no Miedo de alcanzar, miedo al amor Miedo de que te rompa el corazón Conmigo no, conmigo no Y aunque tú lo quieras hacer Puedes hacerlo si quieres jugar conmigo Y decirme todo lo que tú Te hayan dicho Tú puedes jugar conmigo Conmigo Pero no te asustes Si al paso del tiempo conoces Al llaman de puertas Y te tratas fatal Y te darás cuenta Que yo mis intenciones las tenía propias No eran copias Y muchas palabras de esas que yo digo Ya la escuchaste de alguien más Pero lamentablemente quizá me la llegaron a copiar Me escuchan una frase mía por todos lados ¿Quién es el creador de todas las mentiras que te han dado? ¿O qué ha dado una verdad? Discretamente Atentamente J.G. Antonio ¿Quién es el dobro? En lo bueno conciencia ¿Por qué crees que tú Cuando yo pongo algo en mis redes sociales Pongo mi marca? Soy el creador de todas las mentiras que te llegaron a mirar Todas las palabras que yo digo son verdad Todas las palabras que yo digo son verdad